En agosto del año 2023, el entonces Fiscal General de la Nación, que era Francisco Barbosa, denunció que supuestamente el ELN tendría planes para poder atentar en contra de su vida. Esta noticia, pues por supuesto, en su momento fue una completa tendencia. Incluso la Fiscalía General de la Nación indicó que eran tres personas las informantes, las que habían llevado la información de esta supuesta amenaza a Francisco Barbosa por parte del ELN. Justo el 3 de agosto del año 2023 se anunció que habría un cese al fuego bilateral por parte tanto del Gobierno Nacional como de este grupo armado ilegal del ELN. Pues qué casualidad que efectivamente el ELN aceptó ese cese al fuego bilateral y que justamente ese mismo grupo armado había amenazado a Francisco Barbosa. Incluso en su momento el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, le garantizó a Francisco Barbosa que le iba a redoblar la seguridad para que efectivamente pues su vida no corriera peligro luego de estas supuestas amenazas por parte del ELN. Pese aunque aún a la fecha en ese momento no se había completado la veracidad de estas. Pues en las últimas horas en una investigación que realizó la revista Raya en conjunto con RTBC Señal Colombia indicaron que estas amenazas que supuestamente había recibido Francisco Barbosa en el año 2023 fueron mentira. Anteriormente hablábamos de que supuestamente eran tres las fuentes que le llevaron esta información a Francisco Barbosa de las supuestas amenazas. Sin embargo, se determinó que en realidad era solamente una y que esa única persona era un campesino de 55 años que había sido judicializado por violación a menores de 14 años. Además, se determinó también en esa investigación que al parecer en la fiscalía de Barbosa respecto a esas supuestas amenazas aprovecharon para poder interceptar a varias personas con el pretexto de que estas tenían que ver con las supuestas amenazas, pero resultó que pues no tenían absolutamente nada que ver. Claramente esto no sale en ningún medio tradicional de comunicación. Ni Blue Radio, ni Revista Semana, ni Caracol, ni la FM. Nadie ha hablado sobre estas falsas amenazas que reveló la revista Raya en conjunto con RTBC. Pero es necesario que por favor ustedes mismos lo escuchen, porque claramente esto evidencia que lo hizo Barbosa para torpedear el proceso de paz que se llevaba en su momento a cabo con el ELN. Presten atención. Entremos en materia con el primer comunicado que emitió la fiscalía el 8 de agosto de 2023. Recordarán todos, ya ustedes, Holman, dio un contexto de lo que estaba sucediendo en esa fecha para el país. Se iniciaba cuarto ciclo. ¿Cuarto ciclo de negociaciones en Venezuela? Se cumplía un año y un día de la llegada al gobierno, al poder de Colombia, de Gustavo Petro, cuya una de sus banderas, la paz total, y le ha puesto una dinámica para ese momento, hace un año, al proceso de paz con el ELN. Y algo adicional, había, para esa misma fecha, cinco días antes, se había decretado una nueva prórroga por 180 días, un nuevo cese del fuego, que era bastante importante hacer esa precisión. Veamos. Más, Víctor, en Conferia se inauguró también el Comité de Participación de la Sociedad Civil en el marco del proceso de paz, el 3 de agosto del año 2023. O sea, eran cuatro hechos muy importantes que se estaban minando porque se estaba fortaleciendo en ese momento el proceso de paz entre el gobierno y el ELN. Un elemento, un elemento muy importante, el que acaba de mencionar, Edison, porque si por algo va a, digamos, el ELN ha pedido, es la participación de la sociedad civil lo que hace, digamos, diferente su proceso. Una gran participación de la sociedad civil desde el comienzo y la participación de Venezuela. La participación es el corazón de este proceso y la importancia, en primer lugar, de motivar la participación. Sabemos que hay mecanismos tradicionales de participación, pero esos mecanismos no son suficientes. Y en ese momento se produce este anuncio del fiscal general de la nación, el señor Barbosa, diciendo que están buscando su muerte o su exilio. ¿Qué dice que es falsa estas alertas de un supuesto atentado? Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho. Adelante. Veamos qué dice textualmente Edinson. El primer párrafo de ese primer comunicado que emitió la Fiscalía el 8 de agosto del 2023. Repito siempre esa fecha porque es importante para que vayan llevando el hilo conductor de la investigación. Víctor, dice la Fiscalía el 8 de agosto del 2023. Abro comillas. Tres fuentes de información, una de ellas suministrada por inteligencia militar de las fuerzas militares, otra que llegó a través del CTI y otra suministrada a un funcionario de policía judicial señalaron que se realizará un atentado terrorista contra el fiscal Francisco Barbosa, cierro comillas. Es importante ahí el tema de las tres fuentes Holman y televidentes porque ya les vamos a mostrar cómo ahí no le dijeron la verdad al país de qué es lo que estaban informando. Podemos hacer el segundo párrafo, Edinson. El segundo párrafo de ese mismo comunicado del 8 de agosto dice, según la información de estas fuentes, en el pasado mes de julio se realizó una reunión entre cinco altos mandos del ELN en dicho país, Venezuela, se estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores, cierro comillas. Ahí se habla de otras cosas. Ya del mes de julio, que es un mes antes, se habla de unos francotiradores que supuestamente están detrás de esta información y que están siendo entrenados todos, algunos de ellos líderes, supuestos líderes del ELN y ellos son los que van a atentar. Incluso en el comunicado se agrega que se habían hecho transferencias por tres mil millones de pesos para hacer el atentado en contra del fiscal Barbosa y esto también es bastante importante. Hubo muchas relaciones Holman, Edinson y televidentes. Pero sobre todo un dato que no es menor ojo con este detalle, Víctor y Edinson involucrada a Venezuela. En el comunicado siempre se menciona ELN Venezuela, algunos líderes que estaban allá, revisado el expediente y consultadas todas las fuentes que aparecen en ellas, incluidas las de la fiscalía, ejército, fuerzas militares. Nadie sabe qué pasó con la tal amenaza que se anunció el 8 de agosto del 2023. Es decir, aquí al parecer lo que hubo fue un montaje que se divulgó al parecer también apresuradamente por la fiscalía y que terminó en una investigación basada en una fuente bastante cuestionada y que al final nunca asegura en sus declaraciones que había un atentado contra esa persona. Y le voy a decir un dato adicional que no es menor. ¿Nunca apareció la declaración como tal de un atentado? Nunca. Nunca. Incluso un dato no menor, Holman. Esta persona al principio de las declaraciones habla de un atentado en contra del presidente y no en contra del fiscal general de la nación. Es decir, esta persona dice, yo escuché, a mí me dijeron que es que van a atentar contra la casa de Nariño, que van a hacerle algo al presidente, que van a tocar las fuerzas militares. Pero ¿por qué eso se queda ahí? Porque él lo dice entre líneas y sigue. Pero parece que eso no... ¿Por qué le dan más énfasis y más credibilidad al dicho de que van a atentar contra el fiscal y la misma fuente y no le dan fuerza y potencia al dicho de esa fuente que van a atentar contra el presidente de la República? No, aparentemente, porque la primera persona que recibió la información fue de la fiscalía. Ya hablamos de varios nombres. La persona que recibe ese mensaje es del CTI de la fiscalía y dice, aquí tengo esta información. Cuando esa persona empieza a hablar y empiezan a verificar, se enfocan específicamente... Pero lo único que investigan es el dicho, el atentado del fiscal Francisco Barbosa. Muy interesante. Incluso agrupan, Holman, se acuerda usted y los televidentes recordarán, se agrupan la misma investigación, un supuesto atentado en contra del entonces general Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal. Y no son de la misma fecha. El personaje los agrupa y ellos lo meten en la misma carpeta e inician la supuesta investigación que aquí les hemos demostrado que no existió nada de lo que ellos. Y que incluso se iban a utilizar drones y francotiradores para atentar contra el entonces fiscal Francisco Barbosa. En medio de esa investigación que abrió la fiscalía, comenzaron a indagar sobre unos nombres y unas fotografías que les entregaron. Y tenemos las pruebas de que la fiscal del caso solicitó legalmente interceptar a unas personas que supuestamente eran estas que habían entregado ese mensaje. Y estas personas interceptadas resultaron no tener nada que ver con este proceso. Quedó documentado y firmado por la misma fiscalía que pidió, la misma que solicitó estas interceptaciones, pidió cerrarla porque estaban escuchando literalmente cosas que no tenían que ver. ¿Y por qué es importante esto? Porque terminaron interceptando a personas de Enpro Paz. ¿Qué es Enpro Paz? Es una organización no gubernamental. Sí, esto es de dineros públicos y privados, pero es por las siglas Emprendimientos Productivos para la Paz. Esto pertenece a USAID, es decir, recibe financiación de USAID. Esto se hace en Colombia y en otros países y tiene que ver con emprendimientos que van justamente a lo que hablamos del tema de la paz. Se hace con pequeños productores o personas. ¿En algún lugar especial del país? No, en distintas regiones, sobre todo las más golpeadas por la violencia. Por el conflicto. Y ahí empiezan a escuchar las conversaciones en el marco de este caso de descubrir, de llegar supuestamente al ELN, quien había sido supuestamente el determinador del atentado al cual el fiscal Francisco Bosa había dicho que iba a ser objeto. ¿Es correcto? Es correcto. Esas personas ya están al tanto de que en el expediente de la fiscalía se hicieron interceptaciones que nada tienen que ver, según ellos mismos dicen en el expediente, con lo que estaban investigando. Y esto, digamos, tendrá que profundizarse más adelante en las investigaciones judiciales porque se supone que estaban buscando a un francotirador que iba a matar al fiscal Bosa, pero no lo encontraron. No, una prueba determinada que hubo la orden, la orden, el dicho, la grabación donde se ordena, en fin. Pero bueno. Polman, desde hace casi 10 meses no se habla del tema del famoso atentado en contra del fiscal Francisco Bosa. Ya lo veíamos al inicio, los titulares de prensa a nivel nacional van a asesinar al fiscal general Francisco Bosa, él dice que va a salir exiliado, da varias ruedas de prensa, eso copia, cala en los medios de comunicación que dicen, si existió, incluso solo era la palabra de la fiscalía en contra, ya lo vimos, de las fuerzas militares, de las personas involucradas con el proceso de paz. Pues, logramos identificar a esa persona por temas de seguridad estrictamente, no vamos a revelar su nombre, pero la tenemos plenamente identificada, es una persona que en el expediente la identifican como un hombre de 55 años, santandereano, que es campesino, pero descubrimos unos detalles importantes y ahí tiene un papel también relevante. Sí, hay que decir que este campesino santandereano, como lo califica la fiscalía, tiene varios procesos judiciales, estuvo en la cárcel y su prisión básicamente es alrededor de violación contra menores de 14 años. Esa es la fuente que tiene la fiscalía, la DEA y el mismo ejército nacional, no, como decía la vicefiscal, tres fuentes. Aquí hay que recalcar en esto, Holman, y es que se trataba de una misma fuente y que el campesino de 55 años, como lo califica la fiscalía, en realidad es una persona que estuvo presa en la cárcel por violación a menores de 14 años. Y esto es un dato no menor, porque además de eso, un año antes de que se efectuara toda esta parafernalia alrededor del supuesto atentado, de la supuesta amenaza de atentado contra el fiscal Barbosa, la misma fiscalía le compró en 30 de abril de 2022, le compró vuelos a esta persona para que se trasladara a la ciudad de Bogotá, para utilizarla como fuente en un proceso distinto, que es lo que dice el general, es una fuente que compartimos y que utilizamos, entre comillas, para distintos procesos.